la gran extensión que comprende américa latina, está predominada por varios factores en común, desde su historia hasta su lengua, donde la más distribuida es el español, siendo la segunda lengua más hablada en el mundo, pero aparte de su idioma otro factor que nos une a todos los latinoamericanos es su fauna, una vasta y rica variedad de especímenes de todo tipo, está ampliamente distribuida en esta extensión terrestre, el más conocido y a lo mejor el más distribuido es el jaguar, pero otra especie ha pasado desconocida por gran parte de la población latinoamericana, ese es el aguti centroamericano. este vertebrado está ampliamente distribuido desde méxico hasta argentina, para ser más precisos al sur de méxico llegando al norte de argentina, donde también se ha introducido en las islas caimán, encontrándose en bosques, matorrales, espesos, sabanas y áreas de cultivo, mientras que por ejemplo en perú está limitado a la selva amazónica, pero en general se encuentran cercanos a las zonas rocosas de menor de 200 metros sobre el nivel del mar, hallándose estrechamente relacionados a los cuerpos acuáticos, donde es muy común verlos en las orillas de arroyos, ríos y lagos. son roedores de la familia dasiprocta, caracterizados por presentar en las extremidades 5 dedos frontales y 3 posteriores, con las colas muy cortas, por lo que difieren mucho de otros roedores, existiendo 11 especies de agutis. su longitud oscila entre 41 a 60 centímetros, con una cola de 1 a 3 centímetros y un pesaje que llega de los 2 a los 4 kilogramos, con un cuerpo delgado creando un perfil muy similar al que presentan los venados, con orejas cortas y una cabeza muy fina parecida a la de una ardilla. su pelaje es brillante con una tonalidad rojiza, anaranjada o café parduzca en la región dorsal, mientras que el vientre es una tonalidad más amarillenta o blanquecina, mientras el pelo se encuentra en una posición más caudal, este es de mayor tamaño, sus patas delanteras tienden a ser más cortas que las traseras y como los otros agutis presentan 3 dedos en las extremidades caudales y 5 en las craneales, donde tienen la capacidad de manipular objetos con sus dígitos. los machos a diferencia de las hembras tienden a ser de un mayor tamaño, mientras que las hembras presentan 4 glándulas mamarias que se pueden observar a simple vista. son animales diurnos y conviven en parejas, en un territorio de 1 a 2 hectáreas, que contienen una gran variedad de árboles frutales y una fuente de agua y cuando entra otro aguti a su territorio, es expulsado generalmente por el macho, indistintamente si es macho o es hembra. estos conflictos pueden desencadenar heridas graves, debido a su comportamiento agresivo, donde erizan sus pelos de la grupa, golpean el suelo con sus patas y realizan vocalizaciones, a modo de advertencia, tienden a ser nocturnos si los depredadores están cerca, pero si no es así, permanecen en sus guaridas que construyen en troncos huecos, cantos rodeados de piedras calizas o bajo las raíces expuestas de un árbol. en el día se les puede ver caminando, trotando o galopando sobre sus dedos, llegando a realizar saltos verticales de hasta 2 metros de alto, a menudo se les puede ver sentados en una posición semi erecta, en un lugar que le permita salir corriendo de manera ágil hacia la vegetación, si la situación lo merita, pero si persiste el peligro tendrán a quedarse inmóviles con una patada levantada en dado caso de que tengan que volver a huir. mientras estén en un momento relajado tenderán a limpiar su pelaje de los parásitos, donde rastrilla su pelaje con sus dedos delanteros y llevarlo a sus incisivos para usarlos como peines y quitarse cualquier artrópodo, ocasionalmente ocurre con su pareja, se alimentan principalmente de frutas, donde en sus incursiones diarias buscan árboles frutales, de hecho se ha estipulado que pueden escuchar cuando una fruta cae al suelo para ir a buscarla, al sentirse atraídos con el choque de una fruta madura y el suelo. también tienden a seguir a los grupos de monos que van en búsqueda de alimento y esperar a que los primates tiren residuos o frutas para comérselos. para almorzar se sientan sobre sus patas traseras y sostienen su comida con las delanteras, para girarla varias veces mientras le quitan su cáscara con sus dientes, para después comérselas. en dado caso de que llegue a sobrar una parte o cuando hay un exceso de frutas, las tienden a enterrar para que cuando lo necesiten las busquen y las coman, sobre todo cuando las frutas escasean o no es temporada. al estar estrechamente juntos con su pareja, son animales monógamos, que se pueden reproducir en cualquier época del año, pero normalmente lo realizan en una temporada en específico por región, donde la de mayor pico es de mayo a junio, coincidiendo con la de mayor producción de frutas en el año, presentan una gestación de 3 a 4 meses, donde normalmente dan a luz de 2 a 3 crías por parto, donde la madre cava una madriguera y parira en ese lugar o lo realizara en una antigua guarida. los recién nacidos nacen con pelo, sus ojos están abiertos y pueden correr a las pocas horas, mientras las crías van creciendo la madre se encarga de moverlas a una madriguera más grande, a menudo coincide con el tamaño de su descendencia y le ayuda a que los depredadores no identifiquen adecuadamente donde están con certeza, mientras que la madre tiene su propia guarida ajena a la de ellos. en general se encarga de sus cuidados por 20 semanas, donde se separan por completo de ese grupo, cuando su progenitora está en espera de una nueva camada, donde van en búsqueda de su pareja y un territorio. su promedio de vida no está claro, pero se estipula en 10 años, donde son las presas de una gran variedad de depredadores, dependiendo la zona y el país, donde radiquen desde águilas hasta jaguares, pero este promedio de vida está relacionado con los especímenes en cautiverio, sobre todo los de zoológicos, por lo que podría ser menor por su estilo de vida que llevan, donde gran parte del tiempo están alerta de cualquier peligro. es una especie que se encuentra en preocupación menor, con una población constante, pero en algunos países su población ha disminuido por la cacería, por su carne y la destrucción de su hábitat, debido a que dependen de su territorio en gran medida para su reproducción y al verse limitados, se da el caso de que no se reproduzcan al no tener algunas condiciones para ir cambiando de madrigueras, por lo que una forma para conservarlos es mantener su hábitat y es necesario que las zonas urbanas o los cultivos se adapten al hábitat para no afectar el ecosistema. su rol en la naturaleza es fundamental, ya que son una amplia fuente de dispersión de semillas al enterrar los frutos y en ocasiones olvidándose donde los dejaron, por lo que ayudan a aumentar las extensiones del bosque en las zonas. las personas lo podrían utilizar como identificadores de árboles donde los frutos estén maduros y los cosechen para su venta, además se tienden a acostumbrar al cautiverio, siendo animales domesticables y tienden a ser afectuosos con sus propietarios, por lo que sería ideal que los países donde su población ha disminuido se crían en cautiverio, para así las personas adquieran estos especímenes y no los de vida natural, así obteniendo un ingreso, la gente comenzara a cuidar su ecosistema y se previniera el tráfico ilegal de esta especie. una especie fundamental para américa latina, la cual se encarga de aumentar los bosques de sus regiones, desconocido por muchos y que no le dan mucha importancia, un roedor muy importante también para el mundo, al aumentar la extensión de biosferas que permiten una cantidad de oxígeno adecuada, eso es el aguti centroamericano. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!